Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Hola News, edición especial. Hoy es 23 de marzo de 2021. Comenzamos. Y el Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, tiene citas disponibles para quienes sean elegibles en este momento para recibir la vacuna contra el COVID-19. Gallo Bird tiene la información. Veamos. Cada semana, miles de personas son vacunadas por COVID-19 a través de los sitios que tienen a disposición de los residentes en el condado de Mecklenburg. Carolina del Norte está actualmente inyectando a personas elegibles dentro del grupo 4, que incluye a todos los adultos con una condición de salud subyacente que los hace vulnerables a una enfermedad grave por el coronavirus. Estas condiciones de salud incluyen asma, cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca y obesidad, así como también los fumadores. El grupo 4 también incluye a los trabajadores esenciales de primera línea, que no formaban parte del grupo 3, como los trabajadores minoristas y de servicios públicos, pero tendrán que esperar hasta el 7 de abril para reservar una cita. Hay dos formas de programar su cita. Primero, los pacientes elegibles pueden llamar a la línea directa COVID-19, condado de Mecklenburg, al 980-314-9400, opción 8 para español, o también visitar el sitio en internet www.starmet.care. Los pacientes también pueden programar citas a través de las farmacias privadas, como Harris-Tiller y Walgreens, si no pueden reservar una a través del Departamento de Salud. Los funcionarios de salud enfatizaron que los pacientes no pueden elegir qué vacuna recibirán, pero dicen que las tres, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, son efectivas contra COVID-19. Galo Bayer, Hola News, edición especial. Y bueno, es muy importante ponerse esta vacuna. Y bueno, autoridades de salud de Carolina del Sur anunciaron la disminución de personas hospitalizadas por influenza durante el último año. Solo en lo que va del mes de marzo de 2021 se han presentado 107 casos del flu en relación a los más de 5 mil reportados en el mismo mes, pero en 2020. Andrew Mora tiene la información. La cantidad de personas hospitalizadas por influenza estacional este año en Carolina del Sur se redujo en miles, con muertes en solo una fracción de lo que habían sido en temporadas anteriores. Yo diría que lo hemos hecho muy bien, dijo Jonathan Notch, consultor médico de la División de Inmunización y Epidemiología de Enfermedades Agudas del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Cualquier muerte que ocurra es una vergüenza y una tragedia, pero si tuviera que mirar los años anteriores, diría que hay una razón para estar agradecidos por la cantidad de hospitalizaciones y muertes de este año en comparación con lo que sucede normalmente, indicó. Con un pico de casos de COVID-19 y hospitalizaciones este invierno, la agencia de salud dio un renovado impulso a las vacunas contra la gripe estacional mientras continúa enfatizando la necesidad de distanciamiento físico y uso de mascarillas para prevenir lo que se conoce como una pandemia dual. Aparentemente, esos esfuerzos han tenido un impacto drástico en el número de casos de gripe estacional, hospitalizaciones y muertes este año. Ha habido 107 casos de influencia confirmados por laboratorio esta temporada, según el monitoreo semanal de influencia del Departamento de Salud y Control Ambiental para la semana del 7 de marzo, los datos más recientes disponibles. Hubo 5.800 casos reportados al mismo tiempo en la temporada 2019-2020, con un promedio de 5 temporadas de 3.068 casos. Este año ha habido 122 hospitalizaciones relacionadas con la influencia estacional. El año pasado hubo 2.697. El promedio de 5 temporadas ha sido de 2.331 hospitalizaciones por temporada. Ha habido 15 muertes por influencia este año, en comparación con 99 en la misma época el año pasado y un promedio de 107 muertes en 5 temporadas. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News Edición Especial, reportó Andri Mora. Y los casos positivos de COVID-19 en Carolina del Norte han bajado en las últimas semanas. Hace pocos días, el gobernador Roy Cooper dijo que iban a revisar las métricas y tomar una decisión que podría levantar ciertas restricciones en el estado. Hace pocos minutos, el funcionario dio su habitual conferencia de prensa donde indicó sobre las nuevas resoluciones. Algunos lugares podrán aumentar su capacidad al 100% en interiores y exteriores si se siguen los protocolos de seguridad. Ellos incluyen museos, acuarios, establecimientos comerciales y tiendas, salones de belleza y de cuidado personal. La nueva orden permitirá que algunos lugares aumenten su capacidad a 75% en interiores y al 100% al exterior. Se incluyen restaurantes, cerveceras, establecimientos vinícolas, parques de entretenimiento, gimnasios, piscinas y otros lugares de recreación. Además, la nueva orden permitirá que algunos lugares aumenten su capacidad hasta el 50% en interiores y exteriores. Estos incluyen a bares, centros de conferencias y recepciones, arenas deportivas y otras sedes de representaciones en vivo. Además, a partir del viernes, eliminaremos por completo el toque de queda para el consumo de alcohol en el lugar. Y finalmente, el límite de reuniones masivas, que incluye otros tipos de congregaciones no especificadas en esta orden, se aumentará a 50% en interiores y 100% al exterior. Estos son cambios importantes, pero se pueden hacer sin riesgos. Y bueno, el gobernador, como siempre, hace la mención de tener esta distancia importante, además de usar la mascarilla para poder seguir previniendo el tema de COVID-19. Y bueno, la llegada de la primavera y el florecimiento de las flores y árboles trae consigo que muchas personas sufran de la alergia debido al polen que está en el ambiente. Usar una mascarilla facial puede evitar andar con los ojos irritados y estornudos. Lili Salgado tiene la información. Niveles de polen en aumento. Es la primera semana completa de primavera y aunque muchos de nosotros amamos el clima más cálido y seco, nuestra nariz no siempre ama el polen. Con temperaturas ascendentes y condiciones secas y ventosas, vienen los niveles de polen en aumento, así que no se sorprenda si nota ojos llorosos y estornudos. Actualmente, los árboles son el principal alérgeno, seguidos de cerca por el mojo. Los alérgenos de los árboles superiores son el cedro, el olmo y el arce. Los niveles del polen de malezas y gramíneas son actualmente bajos. Los niveles de polen permanecerán altos esta semana antes de descender a la categoría media el día miércoles, ya que las posibilidades de lluvia comienzan a aumentar con un frente frío que se acerca. Aunque parece que nuestra mejor probabilidad de lluvia será el día jueves al viernes. Con COVID-19 todavía en el frente de nuestras mentes, a medida que comenzamos a sollozar, es posible que nos preocupemos de tener coronavirus en lugar de secreción nasal. La mayoría de los pacientes que experimentan alergias estacionales son capaces de conocer su cuerpo y reconocer los síntomas a medida que aparecen, lo que les ayudará a tranquilizarlos a la hora de cuestionar si tienen el nuevo coronavirus. Pueden saber la diferencia entre lo que están experimentando ahora y una infección real, dijo Panagis Galead Zatos, profesor asistente de la Facultad de Medicina, Johns Hopkins, que se centra en la medicina pulmonar y de cuidados intensivos. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, el presidente Joe Biden anunció que viajará cuanto antes a visitar la frontera entre los Estados Unidos y México para ver de cerca las condiciones de muchos inmigrantes que buscan el estatus de refugiados, lo que se supone una situación sin precedentes en la historia de ambos países. El presidente estadounidense Joe Biden expresó que está próximo a visitar la frontera entre Estados Unidos y México para mirar más de cerca las condiciones que existen a medida que siguen ingresando día tras día inmigrantes que buscan el estatus de refugiado en los Estados Unidos. El flujo de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se ha venido convirtiendo en las últimas semanas en una responsabilidad política para la administración Biden, que ha revertido muchas de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Por su parte, los republicanos critican que el enfoque que le ha venido dando Biden al tema de inmigración ha generado una contundente e imparable ola de inmigrantes, mientras que la actual administración sostiene que Trump dejó un sistema inhumano e inadecuado que no puede continuar. La administración Biden está haciendo todo lo posible para defender el Estado de Derecho con humanidad. Tiene mucho trabajo por delante para limpiar el desastre que Trump les dejó, pero sus intenciones son reales, dijo en Twitter Chris Murphy, senador demócrata por el Estado de Connecticut. Juan Carlos Velilla, Hola News, Edición Especial. Y ahora vamos a la sala de redacción con nuestra compañera Alejandra Gallardo. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte. Así es, efectivamente, trabajando desde la sala de redacción aquí en Hola News, Edición Especial, para presentarles la información de último, último momento. Si me permiten, les presento esta información. Más de 125 máquinas de juego fueron incautadas luego de una investigación de un año en un negocio de Salisbury, dijeron funcionarios locales recientemente. Los funcionarios comenzaron a investigar Goldfish, un negocio de videojuegos con tres ubicaciones hace un año y medio. Se acaban de ejecutar órdenes de arresto en tres negocios en Salisbury y dos casas de Concord. Los republicanos del Senado de Carolina del Norte lanzarán más reducciones del impuesto sobre la renta individual esta primavera, dijo un legislador clave hace poco al afirmar que la salud fiscal del Estado que surgió de la pandemia y los recortes de impuestos pasados hacen posibles tales propuestas. Los líderes republicanos del Senado planean impulsar una legislación que reduciría la tasa de impuestos sobre la renta del Estado de 5.25% a 4.99% el próximo año, según el senador Paul Newton, un republicano del condado de Cavarus y copresidente del Comité de Finanzas. La alcaldesa de Charlotte B. Lyles anunció que el cronograma del Plan Integral 2040 se retrasará para abordar algunas de las partes más divisivas del documento. Durante la última reunión del Consejo de la Ciudad, más de 100 personas se inscribieron para expresar su opinión sobre el plan. Originalmente, el personal de la ciudad habría incorporado la retroalimentación en el plan para la aprobación del Consejo en abril. Ahora la alcaldesa Lyles ha retrasado la fecha hasta el 30 de junio. Es la información hasta este momento en Hola News, edición especial. Nos vemos a la próxima. Pasen muy buena tarde. Gracias Alejandra por la información y ahora vamos a una pausa comercial. Regresamos. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos. Honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Ya estamos de regreso aquí en su noticiero Hola News, edición especial. Y en Carolina del Sur, funcionarios estatales están informando que han programado varios incendios controlados en los parques del estado para prevenir que en la próxima estación de verano se produzcan quemas de vegetación en grandes proporciones, causando un mayor daño al ecosistema. Andrew Mora tiene la información. Funcionarios forestales de Carolina del Sur dicen que están provocando incendios en una docena de parques estatales para reducir la posibilidad de incendios forestales fuera de control en el futuro. Las autoridades dicen que las quemaduras prescritas comenzaron a principios de este mes y continuarán hasta fines de la primavera. Los incendios eliminan los desechos forestales altamente inflamables que pueden arder fácilmente en un incendio forestal. Los funcionarios forestales estatales controlan cuidadosamente el clima para asegurarse de que pueden mantener los incendios bajo control y minimizar la cantidad de humo que llega a las áreas pobladas. La Comisión Forestal de Carolina del Sur presenta un mapa en su página en internet para mostrar las quemaduras prescritas actuales en todo el estado. Pueden ingresar al portal de la Comisión Forestal de Carolina del Sur para tener los detalles. En este momento hay varios incendios controlados activos en diferentes zonas del estado, por lo que las autoridades informan a la comunidad mantener la calma. Para Hola News, edición especial, reportó Andrew Mora. Así que bueno, son incendios controlados para que no pierdan la calma. Recuerden, esto es muy importante para mantener el ecosistema. Y bueno, los estudiantes primarios del sistema escolar de Charlotte en Mecklenburg, en Carolina del Norte, regresaron a los salones de clases con más días para la instrucción en persona. Solo tendrán un día para clases virtuales. Veamos. CMS. Las escuelas locales comienzan nuevos planes. Ampliación del aprendizaje en persona. Estas semanas, cinco distritos escolares locales están siguiendo nuevos planes escolares. Tres de ellos tienen niveles de grado que se remontan a cinco días completos a la semana para el aprendizaje en persona. Las escuelas de Charlotte en Mecklenburg trajeron de regreso a los estudiantes de primaria y a los estudiantes de kindergarten a octavo grado en las escuelas durante cuatro días a la semana e iniciaron clases a partir de lunes. Todos estarán a distancia los miércoles. El lunes fue el comienzo de algo por lo que muchos padres de CMS habían presionado. Hacer que sus hijos regresaran al salón de clases durante tantos días como fuera posible. Estoy muy emocionada de que mi hijo de kindergarten tenga la oportunidad de ir cuatro días a la semana, dijo una madre. Los estudiantes de primaria de Charlotte Mecklenburg regresaron al Plan A y tiene a los papás muy emocionados. Este cambio de regreso al aprendizaje en persona es un comienzo donde los padres esperan que continúe siendo una rutina más normal. Este movimiento también podría tener un efecto dominó en los estudiantes mayores. El día de hoy se espera que el superintendente de CMS, Irwin Winston, recomiende trasladar a los estudiantes de secundaria y preparatoria al Plan A. Actualmente están en una rotación de dos días a la semana. El cambio se produce después de que la legislación estatal requiera la opción de aprendizaje en persona de al menos cuatro días a la semana. También las escuelas del condado de Lincoln comenzarán de nuevo a cinco días a la semana de aprendizaje en persona para todos. A partir de esta semana, reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, es muy importante estar al pendiente de los niños por cualquier síntoma para poderlos atender de inmediato. Y bueno, en Charlotte, Carolina del Norte, una fábrica promete crear 250 puestos de trabajo. A partir del próximo año, esta microempresa producirá camionetas eléctricas para el servicio postal. Veamos. Arribal, la compañía global que crea vehículos eléctricos EV, utilizando sus innovadoras tecnologías, anunció que construirá su segunda microfactoría en Estados Unidos, en Charlotte, Carolina del Norte. La microfábrica producirá camionetas de reparto eléctricas y se espera que genere más de 250 nuevos puestos de trabajo en el área y en el condado de Mecklenburg, esperándose que comience su producción en el tercer trimestre de 2022. La compañía, fundada en 2015, está acelerando la transición a vehículos comerciales de cero emisiones al crear los mejores productos de su clase, que son comparables en precio con los equivalentes de combustibles fósiles, ofreciendo un costo total de propiedad sustancialmente más bajo para operadores. La nueva microfactoría, que estará ubicada en Mecklenburg Commerce Center, cerca del aeropuerto internacional Charlotte Douglas, ejemplifica el enfoque al traer a la región furgonetas totalmente eléctricas que sobresalen tanto en carga útil como en volumen de carga. Arrival está invirtiendo aproximadamente 41.2 millones de dólares en el moderno centro de producción, que puede ensamblar hasta 10.000 camionetas de reparto eléctricas cada año. El otoño pasado, la compañía anunció que abriría una instalación de microfabricación para sus autobuses eléctricos en Rock Hill, Carolina del Sur, y en diciembre de 2020, anunció que establecería su sede en América del Norte en Sound End, creando más de 650 puestos de trabajos en la región de Charlotte. Se espera que muchos de los vehículos producidos en Charlotte a la flota norteamericana al servicio postal de UPS, como parte de su compromiso de comprar hasta 10.000 vehículos de Arrival en los Estados Unidos y también en Europa. Galo Bayer, Hola News, edición especial. Excelente información de Galo, porque es muy importante cuidar el medio ambiente en el futuro. Y bueno, una vez más, American Airlines vuelve a confirmar que la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, sigue siendo el segundo centro de operaciones más importante para la aerolínea en todos los Estados Unidos. Veamos. Autoridades aeroportuarias de la Terminal Internacional Douglas de Charlotte se sintieron muy satisfechas por el reconocimiento realizado por una de las aerolíneas más importantes del país. En este momento, American Airlines despliega cerca de 9.000 vuelos semanales y a partir del próximo lunes 12 de abril se realizarán alrededor de 160 rutas por la temporada de las vacaciones de primavera y verano. Según la aerolínea, la ciudad reina está situada en un sitio bastante estratégico para todas las empresas aéreas que operan en todo el país. Además, en los últimos años, el Aeropuerto Internacional Douglas de Charlotte se ha venido convirtiendo en una de las principales terminales con mejores conexiones para viajeros, aprovisionamiento y revisión de aeronaves que están de paso por el aeropuerto. En la actualidad, American Airlines está sirviendo a 44 estados de la Unión Americana y se espera que desde la ciudad reina los vuelos de llegada y salida se intensifiquen durante los próximos seis meses a Florida, Texas, California, Nueva York y Pensilvania. Igualmente, se conoce que desde la Terminal Internacional Douglas de Charlotte, American Airlines prestará más servicios de vuelos a 16 aeropuertos del estado del Sol, Florida durante la próxima temporada vacacional. Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Y ahora vamos a las condiciones del clima con Suja. Suja, cuéntanos qué nos tienes para el día de mañana porque ya comencé a sentir calorcito aquí en Charlotte, Carolina del Norte, en donde no sabemos si nos tenemos que poner un suéter o una chamarra o de plano salir con una playerita. Muchísimas gracias. Por supuesto, es un placer acompañarte y estar aquí súper conectados con ustedes a través de Hola News, edición especial. Ya lista para darte el pronóstico del clima detallado para mañana miércoles 24 de marzo en la ciudad de Charlotte. Contaremos con un cielo parcialmente cubierto, pero descartamos la probabilidad de lluvia. Las máximas se elevarán a los 71 grados y contaremos con mínimas de 52 grados. Los vientos se estarán desplazando variable desde el este y tendremos un 51% de humedad. Por la noche en la ciudad reina se espera un cielo parcialmente cubierto y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este miércoles se espera un cielo parcialmente cubierto, con máximas de 72 grados y mínimas de 56 grados. Los vientos se estarán desplazando del este al noreste de 5 a 10 millas por hora y tendremos 64% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston se espera un cielo parcialmente cubierto. Esos son los detalles del clima para que usted organice su día y por supuesto siga disfrutando de la buena información que tiene Hola News Edición Especial. Gracias Uja por la información del clima para el día de mañana y bueno nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí a su noticiero Hola News Edición Especial. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Somos hispanos. Somos guerreros. Y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos. Sí se puede. Noticiero Hola News. Edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las cinco de la tarde y once de la noche. También por Estrella TV, canal treinta y uno. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News. Contando tus historias. Y bueno, ya regresamos al noticiero Hola News edición especial. Y una organización que brinda asistencia fue contratada por el Estado para manejar fondos públicos, lo que puede resultar de gran interés a muchas personas de nuestra comunidad hispana. Juan Carlos Belilla tiene una entrevista muy interesante. Veamos. Estamos en una temporada o hemos tenido una época muy dura por el coronavirus. Pero mire, aquí estamos con Irene Sandoval Arce, gerente de comunicación de Cardinal Innovations. Pues Irene, bienvenida. Y ante esta situación tan crítica que hemos vivido por la pandemia, pues llega como anillo al dedo el que estemos con Cardinal Innovations. Cuéntenos de qué se trata propiamente su compañía y qué es lo que hace. Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, Cardinal Innovations Healthcare, nosotros somos una organización contratada por el Estado. Son fondos públicos que manejamos para ofrecerle a la gente recursos y planes de salud especialmente diseñados para ayudarles en tres áreas primordiales, que son la salud mental, cualquier diagnóstico de salud mental, el área de uso o trastorno por uso de sustancias o lo que conocemos como adicciones, y en el área de discapacidades intelectuales y del desarrollo. Qué bien. Para toda nuestra comunidad hispana, que son nuestra principal audiencia, Irene, ¿qué tipo de recursos ofrecen ustedes? Bueno, la gama es muy amplia y por eso también los invitamos para que vean en nuestro sitio web y se puedan informar un poquito mejor. Pero van de las cosas, digamos, más a nivel comunitario, ¿verdad? Como es educación, sobre concientización en estos temas que tienen un cierto estigma y que queremos romper ese estigma precisamente para ayudar a la gente que necesita estos recursos. También servicios a nivel de tratamientos médicos, ¿verdad? Más especializados a nivel farmacológico, psiquiátrico, apoyos en áreas de psicoterapia, por ejemplo, recursos para integrarse a la comunidad. Ese tipo de cosas están disponibles. Muy bien. Finalmente, un hispano, una familia que necesite de todos estos servicios en cuanto a salud mental, ¿cómo puede contactarse con ustedes? Bueno, tenemos una línea de acceso para cualquier persona que tenga alguna emergencia, por ejemplo, alguna crisis o quizá algunas consultas más específicas. Pueden llamarnos al 1-800-939-5911, 1-800-939-5911. También pueden llamar rápidamente desde su celular al asterisco, asterisco, a-s-k o 2-7-5. Y también nuestro sitio web, que es en español, es.cardinalinnovations.org. Estamos a la orden. Pues, Irene Sandoval Arce, gerente de comunicación de Cardinal Innovations. Ha sido un placer tenerla en nuestro noticiero Hola News. Y, por supuesto, en que formen parte de nuestra familia de North Sand Media para los programas que vamos a tener más adelante a través de Latina 102.3 y 107.5. Muchas gracias, Irene. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Carlos, por la información. Muy interesante. Y eso es todo aquí en el noticiero Hola News, edición especial. Mi nombre es Alejandro Roldán. Muchas gracias. Hasta mañana. Mi nombre es Alejandro Roldán. Muchas gracias.